Pese a los malos resultados que América obtuvo ante Querétaro y al Impact de Montreal y estas irregulares que ha venido mostrando en los últimos encuentros, esta semana puede ser gloriosa, ha sido complicada también, así lo dijo el técnico de la América, Cusado Matosas, en conferencia de prensa. Espera él ganar el Clásico de Clásicos. Bueno, entiendo la visión de cada uno de los protagonistas, pero es un clásico. El domingo nos vemos en la cancha. El domingo en la cancha, once contra once y pelota al medio. América viajará este sábado a Guadalajara, jugará el Clásico el próximo domingo y el mismo domingo por la noche estará aquí en la Ciudad de México, donde entrenará el lunes y posiblemente viajará a Montreal para el partido de vuelta de la final de la CONCAC Champions ante el impacto de Montreal. En Foco Deportes, Esaú Sumana.